Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hacer una copia de seguridad para pasar toda nuestra información de nuestro celular Samsung Galaxy S20 Ultra 5G a nuestro nuevo celular Huawei P40 Little, que ya se encuentra en Colombia ambos. Entonces este es nuestro celular antiguo y este es nuestro celular nuevo. Lo vamos hasta ahora a aprender, ni lo he probado. Entonces vamos a ver cómo se hace, vamos a aprender al tiempo que con ustedes. Entonces prendamos nuestro celular Samsung Galaxy y prendamos nuestro nuevo Huawei. Bueno listo, entonces aquí empezamos a darle español, Latinoamérica, comenzar, estamos en Colombia en esta oportunidad, le damos siguiente, términos de uso, acuerdo de licencia, ok, he leído porque leo muy rápido, siguiente, insertar tarjeta SIM. La tarjeta SIM está en este momento, creo que por el momento aún no la voy a insertar hasta que todo esté a este lado. Entonces le damos omitir y vamos a conectarnos a una de nuestras redes Wi-Fi. Listo, metimos nuestra contraseñas del Wi-Fi y ya se está conectando, conectado a Wi-Fi, correcto, entonces siguiente, datos y privacidad, ok, ahí para el que lo quiera leer, siguiente, Huawei ID, tu cuenta de Huawei, ok, vamos a ingresarla. Perfecto, después de muchos intentos de acordarme mi usuario y contraseña, ya lo pude loggear, entonces bueno, protección del dispositivo, configurar ID de huella digital, ok, hagámoslo con huella digital. Configure un pin de pantalla de bloqueo, ok, vamos a darle uno. Listo, coloque su dedo a un costado. Aceptar, configuración de reconocimiento facial, interesante pero por el momento no mientras hago el video, omitir. Habilitar todos los servicios mejorados, sí, habilitemoslos. Mantenga el software actualizado, listo, actualizado. Transferir datos de otro dispositivo, perfecto, llegamos al momento. Configurar como dispositivo nuevo, transferir datos de otro dispositivo, entonces listo, la primera opción para recuperar toda nuestra información de este celular. Esta es como si fuera, la segunda opción es como si fuera un nuevo celular y no tuviéramos uno anterior, entonces transferir datos de otros dispositivos. Vamos a aceptar y nos dice, es de Huawei, es de Android o es de iPhone, el anterior dispositivo, en este caso es un Android. Listo, entonces instale PhoneClone en el teléfono anterior. Ok, ¿será que lo tenemos en el anterior? PhoneClone. Sí, lo tenemos. Muy bien, esta aplicación siempre sirve. Ok, acepto en el anterior y le damos siguiente en el nuevo. Permitir que PhoneClone acceda a sus contactos, bueno, permitamos. Permitir que PhoneClone realice gestión de llamadas, ok. Permitir que acceda al calendario, ok. Que acceda a sus registros de llamada. Permitir durante solo este uso o todo el tiempo, solo durante este uso. Permitir que acceda a sus archivos, wow, sí que pide permisos. PhoneClone grabe audio, wow, pero... Phone, SMS, ok. Conectarse al dispositivo anterior. Listo, entonces en el Samsung Galaxy le damos que este es el anterior. Y escaneamos. Listo, ahí está estableciendo una conexión ultrasonica. Vamos a ver cuánto se demora esto. Listo, device to use with PhoneClone, ok. Conectar es como un Wi-Fi entre ellos dos, un Wi-Fi directo. Conexión exitosa. Ok, fue rápido, lo encontró rápido. Entonces le vamos a dar que transferir, contactos, mensajes de texto. Continúa fallando. Bueno, mensajes... Bueno, entonces vemos que están los contactos, mensajes de texto, llamadas, calendario, fotos, música, aplicaciones, notas. Y otros elementos de Android. Listo, le vamos a transferir. Ver elementos no admitidos. ¿Qué no nos va a admitir? Datos de aplicaciones, registros de chat. O sea, como WhatsApp. Datos de la nube, fotos, videos que estén en la nube. Y ajustes del sistema, ok. Bueno, transferamos. Transferamos. No abandonemos esta pantalla. Dice que va a demorar un minuto aproximadamente. El Galaxy ya hizo su tarea. Wow, la hizo muy rápida. El Huawei sigue recibiendo información. Listo, transferencia completada. Con error un elemento, ¿cuál será el calendario? Este siempre tiene error. Finalizar. Bueno, entonces, gestión de navegación de gestos. Bueno, pruebe los gestos. Aquí rápidamente. Deslice hacia... Deslizar, ok. Seleccionar método de navegación de gestos o con tres teclas. Probemos con gestos. Finalizar. Bueno, pues parece que solo pasaron los contactos, pero yo quiero que estén mis aplicaciones. ¿Qué pasó? Volvamos a entrar a PhoneClone. Entonces, ingresamos a PhoneClone de nuevo en el Huawei. Al parecer no pasaron las aplicaciones. Vamos a hacerlo de nuevo. Este es el teléfono nuevo. Este es un Android. Digo, era un Android del anterior. Volvamos a hacer la cuestión. De pronto había que señalar la parte de las aplicaciones. No, es falto eso. Listo. Volvemos a conectar. Y ahora sí, ya me sale la opción para que podamos ingresar todo lo que tenemos en la galería. La música, las aplicaciones. Antes no dejaba. Ahora sí. No sabemos por qué, pero bueno. Entonces démosle transferir de nuevo. Listo. Dice que se va a demorar 25 minutos. Mucho tiempo. Wow. Bueno, esperemos esos 25 minutos. Ya les voy a contar si realmente se demoró eso o fue mucho menos. Y ya estamos terminando de pasar toda la información. Vemos que con éxito se transfirieron 7,6 gigas de datos transferidos. Se demoró, sí, unos 25 minutos más o menos. Pensé que iba a ser mucho más rápido. Vamos a ver qué error tuvieron dos elementos. El calendario y un elemento de las apps que fue Samsung Music. Ok. Ya que este es un Huawei. Entonces entendí esta parte. Ver los elementos no admitidos. Ya los vimos. O bueno, veámoslos por si acaso. Bueno, datos de las aplicaciones. De chat. Datos de la nube y ajustes del sistema. Perfecto. Finalizar. Ahora vamos a ver si nuestras aplicaciones están. Y correcto están. Están varias de ellas. Habría que ver cuál faltó, cuál no faltó. Pero están todas. Lástima que queden así en diferente orden o en desorden. Pero va a tocar arreglar una por una. El fondo de pantalla quedó diferente. El registro de llamadas sí está. Y los contactos también están. Solo habría que pasar la tarjeta, la memoria. Y mensajes de texto. Vamos a ver si están. Sí, ahí están también los mensajes de texto. Vamos a ver la galería. A ver, ¿dónde está la galería? Galería. Revieto en los momentos. Siguiente. Y ok. Si están las últimas fotos que tomé. Hace un momento. Ahí las vemos que tomé con mi celular. Galaxy. Bueno, vemos que sí quedaron las fotos y los videos que tenía ya mi interior celular. Perfecto. Listo, entonces ahí vemos que se hizo la transferencia de archivos. Este Huawei P40 Little ya se encuentra disponible en Colombia. Vamos a probarlo. Entonces muy pronto podrán ver en nuestro canal de YouTube. Un review sobre este celular. Por si les interesa conocerlo y saber qué es lo que tiene, qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este video. En el que explicamos cómo pasar la información de nuestro celular Galaxy S20 Ultra 5G. A nuestro nuevo celular Huawei P40 Little. Que los dos ya se encuentran en Colombia. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.